La cooperativa de productores artesanales, Nave, digo bien, productores artesanales, Nave, inaugura su local en Irigoyen 1178. Esto tiene que ver con el trabajo que hacen, que vienen trabajando, bueno, con Daniel Fernández y mucha gente desde hace bastante tiempo. Clara Valentín y Manuel Paz están aquí acompañándonos. ¿Cómo les va, chicos? Bien, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, no, por favor, cuéntenos. En realidad inauguramos este sábado pasado, ya veníamos trabajando, un poco como excusa de estos meses de trabajo. La rama feriantes, que forma parte del MTE, por eso hoy lo recordaban a Daniel, que es nuestra referencia acá en la ciudad, nace un poco a través de la lucha que desarrollan nuestros compañeros cartoneros. Cuando ellos obtienen el galpón, el galpón tiene la posibilidad de un local adelante y eso nos dio la posibilidad a muchos de los artesanos y productores de la ciudad de empezar a pensar cómo dinamizar nuestra rama, empezar a pensar nuestros proyectos y a trabajar de manera colectiva. Bien, y en este marco, bueno, ahora se da esto que va a ser una inauguración oficial. Algo que tiene, que no lo tienen todas las agrupaciones, algo que tiene el MTE, es que justamente se busca fomentar el trabajo, ¿no? Sí. Y vas a decir algo parecido. Te lo estoy viendo a Manuel y lo acabo de decir. Ah, ¿qué te dije? Que fue el mito del jardín. No, te voy a decir, me agarra como un... Que no te ponga mal. Pero es como la misma carita de chiquitito y lo veo de golpe de grande y me acaba de... De caer la ficha. Pero no te veía desde el jardín. No, vine hace poco, vine por un encuentro de artesanos dos veces de la plaza. ¿Cómo crecen los chicos, por favor? Bueno, eso me pasó. Justamente lo que decías es que si hay algo que identifique y referencia al MTE, es que es una herramienta que se piensa desde, para y por el trabajo de la economía popular. Básicamente, eso es lo que nos motoriza a seguir creciendo. Y contemos, ¿qué actividades entre las muchas que realizan? Nuestra rama, bueno, como dijeron, es la rama feriantes. Nosotros trabajamos con productoras y productores de la ciudad, sin distinción, ¿no? Sin distinción alguna, sino la idea es generar un espacio de trabajo para poder pensarnos, como dijo Clara, y a partir de pensarnos, cómo llevar a cabo nuestro trabajo, cómo generar más herramientas para la comercialización, teniendo en cuenta los años duros que venimos teniendo a la hora de tener espacios para comercializar. ¿Está pensado para comercializar o también para producir en ese lugar? Por ahora, solo para comercializar, porque es una cuestión del límite del espacio físico. De hecho, eso, NAVE es la expresión comercial de nuestra rama. Nuestra rama está pensando y está buscando potenciar un montón de otros aspectos que tienen que ver esto, lo que vos decías, espacios para la producción colectiva, que nos permite un mejor aprovechamiento de los conocimientos y de las herramientas que uno puede después pedir al Estado a través de distintos proyectos, que potencia tal cual, que potencia a futuro espacios asociativos de trabajo y productivos asociativos de trabajo y no solamente individuales. Y también tenemos por delante el desafío de seguir pensando todas las estrategias más gremiales que tienen que ver con nuestra rama y con el marco legal en nuestra ciudad para potenciar y cuidar y darle muchas más herramientas y derechos a todos los trabajadores artesanales y manufactureros que conforman la rama feriante. Cuando hablan de artesanos, ¿de qué artesanías puntualmente estamos hablando? No, nosotros identificamos a la artesanía como la transformación de un producto. No necesariamente tenemos una cuestión muy rígida a la hora de darle la posibilidad a los productores de vender, sino al contrario, tratamos de buscar la facilidad para que lo hagan. Digamos, agarrar un vaso, agarrar ese vaso y hacer una pintura sobre el vaso ya es un producto manufacturado para vender. ¿Qué tipo de producto tenía que...? Bueno, hoy en día en la cooperativa contamos, somos casi 45 productores. ¿Ya como para promocionar? Sí, sí, sí. Dentro de los productos hay billutería, juegos para niños, plantas, cerámica, mate, madera, ¿qué más? Hay cuchillería, hay hamacas, hay hamacas en madera, digo, objetos más... Participa la cooperativa también de carpintería de nuestra organización, que estamos viendo la manera que ellos como por ahí son es mobiliario y objetos más grandes a través de un catálogo en realidad. También hay productores audiovisuales que están viendo la manera de sumarse. Sí, la idea es eso, digamos, perdóname, como todos son productores, muchos producimos un montón de cosas, más allá de lo que se produce. Se produzca... Comética natural. Comética natural, también fundamental. Buscar la manera de que ellos puedan comercializarla, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Lo que pasa es que estar agrupados en un lugar permite, esto como decías, pero si uno quiere ir, ver, es una época ideal, se ven los regalitos de Navidad, de fin de año... Sí, de hecho nuestra inauguración fue con una feria pequeña en esta primera vez, porque también teníamos que ver un poco el espacio que podíamos manejar y en la intención de seguir construyendo una buena relación con los vecinos no queríamos adueñarnos de toda la cuadra, pero sí con el paso de los días queremos ir avanzando hacia nuevas ediciones de feria ahí en la cuadra y ahí sí sumar a mucha más gente. Estamos pensando en otra feria antes de fin de año para la época navideña, para que también sea ahí un momento de ir a buscar. Otro producto que tenemos que está buenísimo también invitarlos a que lo conozcan, dentro del MTD también está la rama rural, MTD rural, donde ya son más de 4 huertas, 5 huertas, donde se producen un montón de plantines, plantas, semillas, todo eso se está comercializando también en la nave, así que invitarlos a llevarse sus tomates, sus berenjenas, todas sus plantas para la temporada. Lo que pasa es que en la manera que estén agrupados es más fácil identificarlos identificarlos donde se encuentran, ya saben que están ahí, vas ahí. El local está ubicado adelante del galpón, es Sirigoyen 1178. Abrimos de lunes a sábados, de 10 de la mañana a 1 del mediodía y de 4 de la tarde a 7, ese es el horario de ahora, seguramente en verano lo modificaremos. Bueno, felicitaciones chicos, lo importante, van por más trabajo y eso está bueno. Sí, fundamental lo que dice Clarita, nosotros como herramienta tanto del MTD como la rama feriante, lo que proponemos y queremos también es empezar a ser interlocutores dentro de lo que son los productores, tanto con el municipio y con el resto de las organizaciones, porque creemos que hay mucho por hacer, se hace mucho y hay muchísimo más por hacer y mejorar la calidad y el trabajo de los trabajadores. Sí, a mí me gustaría destacar y aprovechar la oportunidad para agradecer el trabajo que venimos haciendo con la universidad, particularmente con los chicos de la mano visible de la Facultad de Ciencias Económicas, que son los que a través de las prácticas socioeducativas de esa misma facultad nos están ayudando mucho con formación para los mismos productores, para la formación de sus precios, con formación para nosotros para el control de stock y las herramientas de contabilidad para el manejo de la nave y con la formalización de todos los papeles de la cooperativa. Claro, porque eso es difícil, uno crea cosas y por ahí tenés que comprar grandes dimensiones, por decirte, de una chapa de tela, a lo mejor usás un pedacito, cómo sacar el costo de lo que vale. Sí, justamente es eso también una de las cuestiones que le faltan al productor, el productor hoy en día de la economía también popular, como dice ella, tiene que ser producir, vender, hacer todo junto, y eso se hace complejo. Sos gestor, sos publicista, sos marketing, sos todo. Entonces, dentro de la cooperativa nosotros ofrecemos, ya que invitamos a productores que se acerquen, la posibilidad de dejar sus productos en la cooperativa, eso tiene un costo muy, muy bajo, lo vamos a decir, es el costo de 100 pesos mensuales, dentro de ese costo está la visibilidad de sus productos, tanto en las redes sociales, de nave, que es Instagram y Facebook, que tiene mucha visibilidad hoy en día, y la venta también a través de online, y la participación de esos productos los llevamos a distintas ferias de la ciudad, o sea que, para que vaya rotando. ¿Y la gente compra? La gente compra, de hecho este fin de semana en la inauguración nos fue muy bien, y la facturación mensual que venimos teniendo dentro del local va en aumento, porque también tenemos cada vez más productos y es como todo, ¿no? Sí, claramente nosotros desde los, digo, hace 3, 4 meses nomás que tenemos el local completamente con la producción de las artesanas y de los artesanos, y del último mes a este se ha triplicado el ingreso, por suerte, para esos, nada, para esos productores y trabajadores de la economía popular. ¿Es Irigoyen? 11,78. ¿Es entre Las Heras y Montevideo o Mar Izquierda? Ahí está, bien, estamos mejor. No hay como perderse. Chicos, gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Saludo cordial y un saludo cordial, bueno, para Daniel Fernández y su papá, un beso grande, la próxima viene Daniel. Y nosotros charlábamos con... Y estábamos charlando con Clara Valentini y Manuel Paz, integrantes que nos vinieron a contar de esta linda noticia.